...que te corrompe, mira como lo hago en este estilo aquí que ya te rompe Es verdad, nadie conoce a este hombre, pero he venido hasta aquí solo para ganarme el nombre Esa es la diferencia, por eso es que yo soy más completo Tú rapeas por nombre, yo rapeo por respeto Y no hay diferencia, de todo esto soy completo Y el Ron Cartabio me pone más y sin menos respeto Mira brother, sabes, te digo la verdad Yo soy absoluto, te muestro siempre calidad Más calidad de la que tú muestras Yo soy recio porque entre cart y vodka creo que yo subo el precio No, porque yo soy un dios, no eres bosca Vos caminaste dentro del camino del mago de Oz y te perdiste Por eso no llegaste, tú estás triste Porque yo soy el mister, entonces sí soy tu dios Oh mira, ¿saben loco? Yo provoco un sismo Tú caminaste, caminaste, te fuiste al abismo Dime loco, lo que pasa, lo que pasa es que te gano Porque saben que vengo con pinga, déjame al cano No, no, porque paso los engema emancipada que yo quiera Soy de la nueva era, es la nueva escuela Eso es lo que pasa, típico que piensa que ganaría cualquiera Le arruiné hoy día la vida entera Tiempo No, tres, dos, uno Replica Amenaza, mi niña te viene a matar a ellos, estoy en mi casa Tal vez quede tonto, yo sí estoy en mi plaza Es un vodka, pero un vodka, solo todo el mundo sabe que no pasa Mira loco, sabes lo que pasa, aquí yo ya te gano Porque simplemente saben que te corto cual alambre Te vas a morir de hambre Porque saben que lo hago y perdí mi rima Perdiste tu rima, es normal, pedazo de tarado Obviamente, y si pasas es porque pasas forzado O acompañado de algo que nadie te había pedido Yo sí soy seguido, por eso ya te he ganado Anda, vete a fumar medio kilo de maría No voy forzado, me he esforzado día a día Para ver quién ganaría Tú solamente eres porquería Porque no sirves para hoy en día No sirvo para hoy en día, pero se acribilla Quería frutos y terminaste recibiendo semillas Y no son del ermitaño, sino que yo te gano año, año Te hago daño, por eso, ¿tú qué querías? Mira loco, saben que lo hago, soy el mejor Semilla con paciencia, se convierte en árbol Siempre da fruto, siempre disfruto Aquí con este sol, aunque estemos de noche No hay derroche, pinto con aerosol Muchachos, un aplauso para esta batalla Un abrazo, un abrazo Besito